Música Baby, bienvenido al mundo del locopolio Estamos estrenando, bueno no lo estamos estrenando, lo estrenamos la semana pasada Un nuevo tablero, con nuevos personajes Y nuevas propiedades Tenemos los dados de diferentes partidos políticos Tenemos el PRD, Cambio Democrático, el Panaminista, el FAT Molirena, Independientes y el PP Que tiene uno porque no tiene mucha gente Nosotros siempre forzamos una alianza, así que como ya ustedes están aliados con el PP Y con el Panaminista, tienes que escoger de los dados que tenemos aquí en la mesa Haz tu alianza Son dos Son dos nada más Los partidos, ¿no? Sí, pero no puedes agarrar cuatro dados y vas a terminar el juego en... La dejan ganar, pero está bien Mita y mita, pues Ok, está bien Era lo lógico Te la deje suave Los Independientes y el FAT La gente que se va a sumar con nosotros Ok ¿Y PRD no? ¿Quién? ¿PRD no? Varios Si quieres puedo cortar Barroso es uno de estos, ¿no? No No ¿Pero no es Independiente? Barroso está por aquí No es Barroso por aquí, ¿no? Ah, ok Ya veo Bueno Ya cogiste tus dados Tienes que coger una ficha ahora Tienes a Jurassic Pachi Tienes a Montblower Tienes a Enaro Tienes el Pavipollo El Toro de Jamón El Dirigente Deportivo Kit Filete La Pachita El Búfalo Cocodrilo Político La Zapatilla del Pueblo Italiano Y el Favorito de la Audiencia Como siempre Para secarse más rápido Paco, el Cocodrilo Político Te consideras un Cocodrilo Político Muy bien ¿Aquí no? Listo No, de acá ¿Aca? ¿Del Pan? Claro Llega ahí, ¿no? No, no, no Tienes que dar la vuelta Si pasas entonces Te dan tu partida Para proselitismo Empieza Ay, Dios mío ¿Qué año fue eso? Nueve Nueve, de una Esta avenida Esta la compró El Tanque Egas, ¿no? ¿Avenida Fimecánica? No ¿El Tanque Egas? Él dijo aquí que la compró Ah No, pero ya Ese juego ya se terminó No puede ser el mulino ¿No la compras? No puede ser el mulino ¿No te quieres involucrar en eso? Mecánica no Va duro ¿Solo el mulino está metido en eso? No, hay varios ¿Ah, sí? Sí, pues este es el mayor accionista ¿Y quiénes son los otros? Pues los radares Me vas a decir que chamá de nuevo No, chamá no está en esa ¿En esa no? No sé, te pregunto Porque tú la tienes con el ¿Quién sabe? Esa gente está en toda, ¿no? Pero yo no creo Tira tu lado El mulino está en pan Que renuncie a irrevocable Ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ay, papá Te ganaste tu babosada Por estar hablando locuras Si eres opo Coge tu tuitazo Así que Pa' tu tuitazo El presidente Dios El bebedero fue práctica Tómenlo motil ¿Qué te parece eso? El panadero ya renunció ¿Ah, sí? El bebedero Les digo, el bebedero es el caso Que pone ya Rompe los esquemas políticos En este país Y hoy está olvidado el bebedero Me gustaría que hicieran un reportaje Porque hacemos un proyecto Y hoy viene el bebedero Para que esté igualito y peor Todo el mundo tenía su Todo el mundo tenía su nevera Y están todas dañando No hay ni luz Hagamos un proyecto bebedero Pues Proyecto bebedero Con Bebi Valderrama Con Bebi Valderrama Los invito Está bien A todos Tira tus dados No, no, no Ya está chequeando Imagina si acá no Tú hace un rato Estabas hablando de la honestidad Y las cuestiones Y ya Imagina Aún calo Quiero estar viendo las cartas Acá Tres Oye Ingresos y activos estatales Ay, ¿a tú calo? ¿Sí? ¿Cómo te llevas con él? Uy, el tipo me está correteando Desde que empezamos ¿Y por qué? Porque yo he sido muy duro Con ese tipo ¿Por qué? ¿Por el chantaje? ¿Por qué la gente La agarra con Cuccalón? Pues Cuccalón ha sido muy malo ¿Tú crees? Él se equivocó con la cuestión esta De la reforma Un errorcito pequeño, ¿no? Cualquiera se equivocó ¿Tú no te has equivocado? No, pero yo pienso de Cuccalón ¿No te equivocaste con la ley Chorizo? Sí Bueno, pues Cuccalón tiene derecho A equivocarse con esa ley también No, 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 yo creo que esa ley está La pacha seco está muy cerca Yo lo que creo es que Cuccalón ha manejado una institución con mucha presión O sea, en vez de cobrar de manera noble lo que hace es cobrar con manera de chantaje Y eso no me gusta O sea, ¿y a ti te han tratado de chantajear de esa manera? No, porque yo soy un limpio en este país Ah, baby, por Dios ¿Qué vas a chantajear? ¿Por dónde? Yo no sé ¿Tú no tienes propiedad? ¿No? Nada ¿Eres un limpio? Ahí está mi esposa, entrevítenla En eso no nos metemos ¿Cinco? ¿Metro? La que vas con Tribarela No, línea 3 dice Esa es la que va a Taboga Ahí sí voy estoy ¿Ah? Dime algo ¿Tú qué piensas del tema ahora que van a inaugurar el metro? ¿Tú no crees que esa va a ser la estocada final que va a dar mi mipo? O bueno, o el oficialismo ¿A usted no le preocupa eso? No ¿Para nada? No ¿Se va a despertar muchos buenos ánimos? No, pero lo que pasa es que yo siento que el metro Y vos insiste El metro es una obra de mucha gente Yo creo que el cambio democrático como partido se va a tratar de favorecer lo más que puedan Yo creo que sí puede tener un impulso importante Pero al final es que quien te va a gobernar es José Domingo Arias Y José Domingo Arias realmente no tiene la personalidad, ni la experiencia, ni la capacidad Para seguir administrando en este país Y la gente va a votar a decencia No a títeres ¿Por qué no hacen un plan ahí de repente para llevar el metro hasta Peseo? No, pero yo sí creo que el metro tiene que extenderse hasta Reján ¿No? Y llegar entonces hasta el lado oeste Porque el país debe comunicarse A donde eso ocurra La gente va a poder producir más Va a haber menos gastos en otros escenarios Y al final el país va a ir mejor Yo creo que el metro es una buena hora Iba a decir que iba a sacar una babosada Pero lo que dice tiene sentido ¿Otra babosada? No, no, no Tira Vamos a ver qué sale ahora Ocho Ocho Babosada Teco ¿Quién sabe por qué te están saliendo puras babosadas? Por algo será Sepa Dios Ha ganado un paseo en moto con Gerardo Solís Ay, a la vida O sea, en la propaganda de Gerardo Solís Yo me di cuenta que una señora venía a recibir unos tanques de agua Ajá O sea, viene subiendo con unos tanques Y el tipo pasa Al lado A todo Con la moto Y que yo soy un tipo que piensa en su país Y la señora Recuerda a la señora ¿Cómo te vas a hacer eso de Gerardo Solís, hombre? Este fue Bebi Valderrama en el Locofolio ¡Gracias! 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 Gracias.